Bueno, está empezando a llover aquí en Barcelona y he salido a darme una vueltecita antes de que llueva más con mi loba checoslovaca, pequeñita a ver si hace sus cositas hay que hay un hoyo ahí, se va a caer una bobita pequeña, lo ha hecho con las vacas veis las gotas de agua que van cayendo mira que planta tiene ella, tan bonita ¿y la Lilia? ¿dónde está la Lilia? ¿era? ¿vamos? aquí está ella tan bonita, como siempre tan preciosa que es ella es una lobita checoslovaca cruzada con pitbull no lo parece pero lo veis su cruce así no lo veis no lo veis no lo veis no lo veis ya somos de noche como podéis ver está el cielo encapotado por si está lloviendo si os fijáis bien en las gotas está lloviendo era que hacemos guapa y hacemos bueno voy a dejar el vídeo que está empezando a llover ya bastantes y vamos a refugiarnos que tuve que sacar a la guilla y que si guapa bueno hasta ahora